La huelga nacional indefinida que acata la Federación Médica y la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, FENUTSA, fue declarada ilegal. Mediante resoluciones ministeriales 359 y 360, huelguistas podrían ser sancionados y hasta despedidos si continúan con la medida de protesta. Y también dentro del petitorio de la huelga actual hay cosas que son nuevas, por ejemplo el bono de cumpleaños, el tema de las guardias que no eran parte de los acuerdos anteriores, son otros requerimientos los que están solicitando en este momento. Ambas resoluciones fueron publicadas ayer en el diario oficial El Peruano, por lo que desde hoy aplicarán descuentos a los médicos y administrativos que no asistan a sus labores. El director regional de salud refirió que la norma establece retiro del cargo a quienes persistan en más de tres días en su medida de protesta. Al declarar la huelga ilegal se conllevarían los descuentos correspondientes a las personas que no estén haciendo su función y después de tres días de incumplimiento o abandono de sus lugares les correspondería el cese definitivo de su cargo. Se aperturaría el proceso administrativo y se tendrían que dejar el cargo. Juan Canepa manifestó que la paralización solo fue acatada por el 60% de médicos en el Hospital Hipólito Unánue durante el primer día. Señaló que la situación fue similar en los establecimientos de la periferia. La ausencia solamente se ha dado, como repito, en consultorios. Los demás servicios, los demás personal o otros grupos profesionales el día de ayer no han parado. Solamente consulta externa han dejado de atender en la parte urbana, se ha atendido más o menos en un 60% y la zona rural la está atendiendo de forma normal. Recomendó a los representantes de la Federación Médica y de la FENUTSA llevar sus medidas de protesta dentro de la legalidad. Señaló que por el contrario aplicará las disposiciones del Ministerio de Salud. Gracias. Gracias.